¡Veamos las puntuaciones! ¡Sí! Intenso JP lleva dos estrellas ¡Sí! ¡Y Dieguito lleva muchas estrellas! ¡Sí, Dieguito! ¿Y Max? ¡Y Max aplaude! ¡Hola, bebito! ¡Hola! ¡Ay, me persigue, bebito! ¿Puedo hacer dos, Diego? ¿Puedo hacer diez? ¿Dos palmas? ¿Solo es una? ¡Ok! ¿Cómo le hace? ¡Ah, sí! ¡Una palma nada más! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Mira cómo te ve, Max! ¡Bravo! ¡Mira, te aplaudes! ¡Mira, te aplaudes! ¡Mira, te aplaudes! ¡Mira, te aplaudes! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Hoy por ser la San Diego, te las cantamos a ti! ¡Despierta, Juan Diego, despierta! ¡Mira, te aplaudes! 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 Es una cobija de Stathemann Hola, hola Hola, hola Hola, hola